Cuando termine de mi carrera en este mundo y mi cuerpo que he de vivir Estoy segura que mi alma es levantada A la presencia de Jesús, mi Salvador Es la esperanza de todo cristiano Que al vivir en medio del dolor En la presencia de Jesús Es la morata Nunca jamás Nunca jamás Vuelvo a morir Es un placer hermano Amílcar Unir nuestras voces Adorando a Dios Es un privilegio hermana Petrona Sigamos adelante En la obra de Dios Empezando a Dios En la obra de 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 Dios Fue como un jardín El fuego que se nos halla En la obra de Dios En la obra de Dios Elegra la obra de Dios e e e e e e e e e